Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán Un chico conectado con la ciencia Busca aliados de jazmín y una daga de betal Y tiene apuro y a la vez paciencia Tiene un radio para vivir Para vivir Estamos como él Amor que se echó a perder Violando todo lo que amamos Para vivir Tiene agujeros que no ves Picaduras de escorpión Que oculta un maquillaje de inocencia Todo lo que beso es como la imaginación Se junta con total interferencia En la radio Suena un violín Pienso que estamos como él Amor que se echó a perder Violamos todo lo que amamos Para vivir Amor que se echó a perder